Porque las cosas no son casuales y yo creo que a nosotros a veces nos falta visión de conjunto. Pedro Sánchez está en el poder no solamente porque pueda pactar con los secesionistas, con los terroristas, está ahí porque también se lo permite en otras estructuras. En este caso yo creo que la Unión Europea, que es tan crítica o con ciertas cuestiones, con Hungría, con Polonia, donde se llevan las manos a la cabeza por el tema de la ideología de género o atacaban a Polonia en la intervención del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo, no me lo sé exactamente, pero eso era lo que decían en la Comisión Europea y resulta que la aprobación de una ley de amnistía que corrige una sentencia del Tribunal Supremo a cambio de unos votos para una investidura donde va a dinamitar previsiblemente la unidad de un país que pertenece a la Unión Europea, pues parece que esto a von der Leyen le da igual, a nadie le importa y esto ha coincidido con la llegada masiva de muchísimos inmigrantes cuando otros países están diciendo que los tienen que deportar. Entonces hay informaciones que dicen que también habló con Biden y que se comprometió a atraer un montón de inmigrantes, Alemania quiere hacer deportaciones, el tema de Marruecos y yo desgraciadamente me temo que en su interés de permanecer y su obsesión de permanecer en el poder a costa de todo y de lo que sea, pues que ha podido negociar que nosotros acojamos a toda la inmigración que no quiere en Europa y yo me temo que puede ser cierto.